¡Túmpers y Kukallavi! Llamamos a los candidatos de Pasco Fiura 1, Zapatín, Túmpers y Kukallavi Ciego en el techo, dice el fracasso Llamamos a los candidatos de Pasco Fiura 1, Zapatín, Túmpers y Kukallavi Llamamos a los candidatos de Pasco Fiura 1, Zapatín, Túmpers y Kukallavi Llamamos a los candidatos de Pasco Fiura 1, Zapatín, Túmpers y Kukallavi Llamamos a los candidatos de Pasco Fiura 1, Zapatín, Túmpers y Kukallavi Llamamos a los candidatos de Pasco Fiura 1, Zapatín, Túmpers y Kukallavi Llamamos a los candidatos de Pasco Fiura 1, Zapatín, Túmpers y Kukallavi Llamamos a los candidatos de Pasco Fiura 1, Zapatín, Túmpers y Kukallavi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!